... Volvemos a la que ya es una sección habitual de Segovia, es así. Es miércoles y tenemos una cita en la Biblioteca Pública. Hoy tenemos un montón de cosas que contarles a los espectadores, María Luisa, porque vamos a hablarles de la programación de este mes, de cómo empezamos el 2014. Lo empezamos muy fuerte, lo empezamos casi como terminó, porque continuamos prácticamente con todas las actividades que estábamos haciendo y añadimos alguna novedad. Entre esas actividades destacan, y se lo contamos habitualmente, las que están diseñadas, pensadas para los pequeños. Queremos hacerles protagonistas, partícipes de la biblioteca. Sí, pues vamos a tener durante este primer semestre del año actividades de cuentacuentos programadas, como otros años, pero les hemos añadido algo muy especial, que es un taller de arquitectura. Un taller de arquitectura que va a ser, yo creo que va a ser muy divertido, a partir de un libro en el que haya algún edificio, algo que se pueda luego sacar en una maqueta, irán construyendo ellos cada mes, pues alguna cosita que sea interesante y que tenga que ver con esa lectura. Esta es una de las actividades destacadas para los más pequeños, como siempre mantenemos esas otras, como pueden ser los cuentacuentos. Ellos siguen teniendo aquí su espacio para utilizar el servicio de préstamo o venir a la biblioteca a pasar un rato. Sí, va a continuar todo igual, excepto que los sábados tendremos esas actividades de cuentacuentos, de arquitectura, y también vamos a continuar con los talleres de inglés, que tienen mucho eco entre los padres. Y teníamos habitualmente uno por trimestre y ahora vamos a hacer uno cada mes. Son actividades que, como decimos, tienen continuidad, así que a lo mejor lo que se están preguntando los espectadores en sus casas es si todavía están a tiempo de apuntarse. Pues sí, los cuentacuentos son siempre con entrada libre, hasta completar aforo, y en estos talleres de arquitectura y en el taller de inglés, como siempre, hay que apuntarse durante la semana en la que va a tener lugar. De manera que si tiene lugar el sábado, a partir de lunes abrimos las listas para que los niños puedan apuntarse. Todo esto que les estamos contando nosotros hoy también lo pueden consultar en la página web de la biblioteca, por si tienen alguna duda de fechas o de horarios. No hay problema. No hay problema, lo pueden ver en el portal de bibliotecas, el portal de la Junta de Castilla y León, y también lo pueden consultar, en el caso de las actividades infantiles, en el blog infantil, que se llama Letragones en su tinta, que es donde ponemos la agenda infantil. O, por supuesto, acercándose hasta la biblioteca. Claro, viniendo a la biblioteca, llamándonos por teléfono o viniendo en persona. Y también sale en prensa, normalmente todas las semanas en las agendas de los periódicos o incluso en radio también, pues van a ir contando lo que vamos haciendo. Bueno, les decíamos que las actividades para los más pequeños tienen continuidad. Y si hay algunas que tienen mucho éxito también en la biblioteca, son las actividades para adultos, por ejemplo, los talleres de lectura. Bueno, los clubes de lectura, de hecho, están todos llenos. Tenemos cuatro clubes de lectura, cada uno lo lleva un coordinador en varias sesiones, de mañanas, de tarde, distintos días de la semana, pero están completos. Esos no se puede apuntar nadie más. Lo que sí que quedan plazas es en un club de lectura muy especial, que es el club de lecturas científicas. Es un club que se reúne cada 15 días a las 12 y media, los jueves, aquí en la Sala Multiusos. Y ellos van leyendo literatura que tenga algo que ver con la ciencia. Por ejemplo, el mes pasado leyeron La evolución de Calpurnia Tate y este mes van a leer En busca de Clinsor, un libro de Jorge Bulpi. Y luego, a través de la lectura de esta novela, porque realmente son todo novelas lo que ellos van leyendo, a través de la lectura de esta obra dan pie a comentar hechos científicos, sucesos o investigaciones. Y bueno, la verdad que está bastante bien. Y todavía quedan dos o tres plazas libres. Por si alguien se quiere apuntar, todavía estaría a tiempo. No es necesario ser un experto científico ni tener grandes conocimientos. Vamos a aprender en este tipo. Sí, sí, sí. Es que parecía en un principio que la gente se asustaba un poco, porque algo científico no hace falta, efectivamente, como has comentado, tener ningún tipo de conocimiento. Sí, inquietud por saber algo más sobre ciencia, pero nada más. Lo mismo que decíamos con los pequeños. ¿Qué tienen que hacer los que quieran apuntarse y coger una de estas pocas plazas que quedan? Pues nada, venir a la biblioteca y aquí en el mostrador de préstamo les informan y les pueden apuntar si les apetece. Bueno, entre las actividades que tenemos para los mayores, para los adultos, aquí en la biblioteca pública, hay talleres, por ejemplo, como el de Conócete a ti mismo, del que ya les hemos hablado en alguna ocasión, que, como decíamos, también continúan llenos mes tras mes. Sí, pues continúa lleno, efectivamente. El taller de Conócete a ti mismo lo lleva a cabo María Luisa Villanueva y continuará siendo los miércoles en la hemeroteca, porque en otro sitio no caben, y es a las siete y media de la tarde, los miércoles. No tiene tope de participantes, por lo tanto, cualquiera que le apetezca venir, pues es recibido y tiene su espacio. ¿Qué más actividades recomendamos que se puedan realizar durante este mes de enero, principios de año, aquí en la biblioteca pública? Pues continuamos con el diálogo CAFE, que lo lleva una filósofa, Belén Peñas. Se reúnen una vez al mes en dos sesiones, una vez por la mañana, otra vez por la tarde, y este mes sí que tenemos, nos ha pasado de lo que van a hablar, el título de su charla va a ser ¿Qué quiero conseguir diferente este año? Bueno, algo muy interesante. Un buen propósito para el 2014. Va a ser el tercer lunes de enero, el día 20, y una sesión será de 12 a 1, y la otra de 6 a 7 por la tarde. Esta es otra de las citas que tienen los adultos en la biblioteca durante este mes de enero. Como decíamos, por supuesto, pueden seguir viniendo a la biblioteca a consultar libros, a buscar su música, DVDs, lo que quieran. Pero vamos a pedir, ya que tenemos a María Luisa con nosotros, una recomendación. Para las personas que quizá todavía no hayan probado estas actividades paralelas de la biblioteca pública, ¿qué les recomendaríamos hacer para iniciarse? ¿Quizás difícil? Me lo pones muy difícil, yo no puedo recomendar, porque cada uno tiene sus gustos. Lo que sí es cierto es que tenemos talleres con muchísima difusión, que les encanta, como son el de María Luisa Villanueva, el que gestiona también Jesús Edo, también les gusta mucho, que es un taller de comentario y crítica literaria, que se reúnen también una vez cada 15 días, los martes a las 11 y media. En enero va a ser el martes 14 y el martes 28. Ese taller también tiene muchísima aceptación por parte de los usuarios, pero también tenemos el taller de lectoescritura creativa, que también gusta mucho a la gente, y son los lunes a las 7 y media, aunque, claro, está completo. Es que la mayoría de las cosas que hemos ofrecido están completas, por eso yo voy a recomendar aquellas que todavía dejan un poquito de hueco, como son el de Jesús Edo, el taller de las lecturas científicas, o el de María Luisa Villanueva. Pues ya saben, a cualquiera de estas opciones pueden apuntarse en su biblioteca pública. Son algunas de las actividades que se van a desarrollar en este primer mes del año de 2014. Y yo creo que vamos a aprovechar, María Luisa, para contarles un poco por encima a los segovianos qué tenemos previsto para este año en la biblioteca, porque seguro que ya estáis trabajando en el resto de meses. Bueno, estamos trabajando en ello, todavía no tenemos cerrado, porque acabamos de pasar la vorágine de las navidades y todavía no tenemos confirmadas muchas cosas, pero lo que sí que sabemos es que vamos a tener actividades, continuar con las que tenemos y vamos a ampliar con presentaciones de libros que esperamos que podamos seguir haciendo, principalmente de autores segovianos. Y con los niños, pues todo aquello que podamos hacer con ellos y que tenga relación con el libro, con la biblioteca. Les ha encantado el taller de Hacemos un libro que hemos hecho con pequeños y con jóvenes. Continuaremos con estos talleres también para los jóvenes y para los más pequeños. Y bueno, pues todo aquello que nos vaya llegando y que nos apetezca interesante para ellos, intentaremos traerlo a la biblioteca. Sin duda tenemos muchas cosas que descubrir, muchas actividades por hacer aquí en la Biblioteca Pública de Segovia y por eso nosotros también vamos a continuar con nuestra sección Biblioteca Abierta. La próxima cita la tenemos la próxima semana, les esperamos.